Nosotros somos mujeres luchadoras. Nosotros vivimos aquí trabajando las tres, nosotros chileamos, platicamos, los rimos, nosotros las tres aquí pasamos todo el día. Nuestro gobierno los promete, ¿verdad? Y por eso nosotros debemos de dar, apoyarlo a él. Yo les digo a las mujeres que emprendan a ser trabajadoras, luchadoras, como somos nosotros. Porque eso es lo que nos queda a la mujer, eso es lo que nos da a la mujer, que nos organicemos. Porque el gobierno dice que hay que organizarse la mujer.